Si eres de las personas que se queda hasta tarde utilizando su teléfono celular, este video es para ti. Y es que vamos a poder reducir el brillo de nuestro teléfono lo más bajo posible. De esa manera no vas a dañar tus ojos cuando estés viendo por la noche los videos de Fer Zavala. Es más, si estás viendo este video por la noche, dale manito arriba porque este video te va a encantar. Así que no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio vamos a bajar el brillo de nuestra pantalla al máximo con esta opción. Para poder utilizar nuestro teléfono en la noche con mayor facilidad porque es allí cuando se nota que el brillo está excediendo los límites y está dañando nuestra vista. Si sabes de lo que estoy hablando quizás ya te diste cuenta que estamos hablando del extra dim, algo que hace algunos meses dañaba un poco la pantalla de tu teléfono. Incluso creo que fue el año pasado y eso ya ha sido corregido. Eso significa que ya lo puedes utilizar sin ningún problema en la mayoría de los teléfonos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente buscar dentro de configuraciones si es que tienes activa esa opción y solamente tendrías que buscar dim. En el caso mío no me aparece, entonces significa que lo voy a tener que buscar de manera externa. ¿De qué manera externa? Solamente tengo que ingresar a la Play Store. Y aquí dentro de la Play Store vamos a buscar Activity Launcher como tú lo puedes ver. Aquí solamente lo vamos a instalar y si ya está instalado como es el caso mío lo vamos a dar tap en abrir. Cada vez que lo abres por primera vez va a demorar un poco cargando todas las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu teléfono. Una vez cargados lo único que tenemos que buscar aquí son dos opciones. Quizás la primera no te funcione pero tienes que buscar por ejemplo dim y quizás dentro de configuración haya. Pero como tú te das cuenta no me aparece nada con dim. Entonces puedo buscar con otra opción que diga Extra. Aquí dentro de configuración me aparece Atenuación Extra o incluso lo puedo buscar con el nombre de Atenuación. Como te das cuenta ni siquiera he terminado de escribir Atenuación y ya me aparece Atenuación Extra. Y es esta la que nosotros vamos a utilizar. Entonces ingresamos y te vas a dar cuenta también que me va a aparecer un nuevo Toggle. Aquí yo voy a mostrarte los Toggle que yo tengo. Y el último que me aparece es el de Ubicación. Sin embargo cuando yo activo la Atenuación Extra mire lo que me aparece. Me aparece primero que se ha agregado un nuevo Toggle como tú puedes ver cuando yo deslizo. Te vas a dar cuenta aquí que el último que me aparecía era Ubicación. Sin embargo si deslizo hacia aquí te vas a dar cuenta que ahora me aparece Atenuación Extra. Un nuevo Toggle. Y de esta manera nosotros ya vamos a poder utilizar la Atenuación Extra. Ahí si te das cuenta me da un poco más de brillo. Y aquí lo opaca un poco más. Y es bastante interesante que estoy moviendo esto y esto no afecta nada al brillo sino que es algo extra. Como te das cuenta el brillo lo tengo bastante alto. Si yo lo bajo te vas a dar cuenta que prácticamente no se ve nada. Pero allí está. Está como una pantalla con un brillo bastante bajo. Incluso voy a apagar algo de la luz para que te des cuenta que ahí está. Se está viendo solo que está bastante bajo el brillo. Y esto estoy seguro que a ti en las noches te va a ayudar bastante para que puedas utilizar tu teléfono sin necesidad de estar dañándote la vista. Y algo más, algo bastante interesante es que no solo se nos agrega un Toggle. Sino aquí donde dice Acceso Directo de Atenuación Extra. Yo lo puedo activar y de esa manera voy a tener un shortcut siempre visible. Lo voy a activar para que tú te des cuenta. Le doy tap allí. Y me aparece esta opción de accesibilidad. Le doy en Entendido y de esta manera yo voy a tener un botón extra para yo poder activar la atenuación. Por ejemplo allí está activada. Yo lo puedo desactivar, como te das cuenta, o lo puedo activar solamente con este shortcut. Entonces cuando yo salgo de todo esto, te vas a dar cuenta que incluso cuando yo esté en los toggles, aquí tú lo puedes ver. Estoy en los toggles, me aparece el extra atenuación y también me aparece esta nueva opción del acceso directo. Como tú puedes ver, aquí lo puedo activar o desactivar. Activar o desactivar. Voy a quitar un toggle más para ponerlo aquí. Como tú puedes ver, ya he puesto la atenuación extra aquí y de todas maneras tengo este extra shortcut que me permite activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Por ejemplo, si estoy navegando en internet e incluso si estoy en alguna red social, lo puedo activar en cualquier momento, sobre todo en la noche. Y para desactivar esta opción es bastante sencillo. Solamente tendríamos que irnos nuevamente al Activity Launcher, buscar atenuación, ingresar y desactivarlo. Fersabala, ¿y cómo quito este shortcut o este atajo que tú has puesto? Solamente tendrías que desactivar esta opción y de esa manera se desactiva bastante rápido. No te preocupes, de todas maneras te queda por aquí tu shortcut en los toggles de esta atenuación extra. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Recuerda que la configuración de todo mi teléfono está aquí abajo en la descripción del video. Y el wallpaper que tengo aquí utilizando lo vas a encontrar en el canal de Telegram. También lo vas a encontrar aquí abajo que está en la descripción del video. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.